Esta todo barato, el cojoto lo tenemos aquí, calabacín, todo, 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 se nos fueron todos los demás nombres Lechosa, a la lechosa le dicen Papá, ¿y de serio? Ok, ok, tin 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 boterita Esa vaina, donde fue Maduro, esa vaina parecía Haití, loco Y me perdí, me metí en una vaina que se llama el pechorrillo Y me perdí, que carraquilla Y así se quedan de que hay inseguridad, vale, aquí hay la seguridad No, 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 no Mira, ve, como quedó aquella... ¿Qué tengo que decir? Es madre hermana 22 dólares Ni siquiera me alcanzó casi, casi... Y un tipo me dijo que si le hacía pulimiento Hola Mike Hola Oh, oh, oh Espérate, pásame el guion Ay Lola, la agarraron en la... No tocas la... No tocas la... Voy a ir a estudiarme más de los panas Voy a la entrevista como son panameños de verdad no yo digo y que ensayando miren encontré un trabajo espectacular miren ay hermana allí no aceptan gente que no sea extranjera dice solo panameño ay pero si yo soy tan profesional entonces hablan estos ahuevados y no deberías encajar con esta gente encaja esta loca te voy a hacer que dale de nuevo hola hola buenas tees 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 culo 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 tees piernas habían demasiadas estaban en el paraíso de la leche jajaja que no había cifra jajaja hay en todos lados pero no importa las tenemos ahí en la casa cualquier cosa las vendemos y se acaban jajaja 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 están colando jajaja 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 jajajajaja ¡Gracias!